Radar Social Esta vez nos fuimos hasta Tapecuá donde se presentó Berti Boracamontes Radar Social Berti Boracamontes se presenta esta noche en Tapecuá Acompáñennos para ver como le está pasando la gente Bueno Berti es un cantante muy especial, tiene la voz muy particular Y bueno, nos gusta mucho verlo y el show que tiene es eso Es muy bien de ver como responde la gente, como se entusiasma la gente Hermoso, la verdad que Berti es un gran exponente nacional Y los amigos que lo conocemos disfrutamos también de sus visitas casuales a Santa Cruz Hermoso, me encanta, muy ameno Muy hermoso, me encantó, felicidades a todos Buenísimo, talentoso amigo Berti Muy lindo, muy ameno, la verdad que vale la pena venir a verlo Bueno, estamos acá acompañados de muchos amigos Que siempre que vengo por acá me vienen a ver Vienen a reencontrarnos después de mucho tiempo Este lugar siempre ha sido para eso, ¿no? Para encontrarnos con música en vivo y encontrarnos con los amigos Yo soy Berti Boracamontes y los invito a ver Radar Social Berti Boracamontes es un boliviano que reside actualmente en Argentina Y se dio una pasadita para presentar este show de primera calidad Bueno, felicitarlo, esperemos que su estadía acá nuevamente haya sido la mejor Realmente la gente se sorprendió por el talento que tiene Dio un excelente show, así que que venga más seguido Que venga más seguido porque aquí se lo recibe de una buena manera Dos guitarras y un violonchelo fueron lo suficiente para acompañar esa voz espectacular Que tiene Berti Boracamonte Todo el público que asistió quedó fascinado con su participación Felicidades Así es, muchas felicitaciones recibió de todo el público Ahí vimos tocando la guitarra y con esa meliódica voz Fue que todos estuvieron felices Felicidades Berti Boracamonte Radar Social